¡Que alguien me ayude! ¡Está rodeada de estas cosas! Me tengo que deshacer de ellas Si quiero salvar a la niña Muere el segundo ¡Oh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡Exacto! ¡Falta uno! ¿Desde aquí le daré? ¡Ja, ja! ¡Válgame! ¡Pero qué puntería tengo, eh! Cada vez la voy mejorando Más y más ¡Vean este! Apareció con un cuadrito verde Y eso significa que si lo cargo Me va a dar algo muy especial Tela más 6% de resistencia al fuego ¡Perfecto! ¡Me lo llevo! ¡Espérame niña! ¡No lo hice por ti! ¿Sabes? ¡Cállate! Que no lo hice por ti Lo hice por mí Necesito piezas robóticas Lente de vigía ¡Buenísimo! Me llevo todo esto ¿Qué más podríamos encontrar por aquí? Todos los que tienen Eh... Cuadrito verde En realidad son cosas importantes Todos los demás No lo son Este tiene cuadro verde Este debe tener algo importante ¡Checamos! ¡Lente de vigía! Otro lente de vigía ¡Oye! ¡Acércate! No sé para qué sirve todavía la verdad Pero el solo hecho De que aparezca en color verde Significa que es algo bueno Algo útil Algo que yo podría necesitar Ya Es todo lo que tengo que... ¡Ya cállate niña! ¡Cómo das lata! Pensé que esos vigías Iban a hacerme pedazos Pero no Tu padre me envió a buscarte Debes volver a casa Lo imaginaba Pero no puedo volver Hasta que le quite la lanza De mi madre Al chatarrero ¿Cuál chatarrero? ¿Tu padre? ¿La lanza? ¿Vigías? Buscaré tu lanza Vamos a decirle que voy a buscar Su lanza Buscaré tu lanza ¿De verdad? Sí, ya para que te vayas niña Ve con tu padre Su pierna le falló Cuando te buscaba Al sur de corazón de madre Ay, no Ok, iré con él ahora mismo Sí, niña Apúrale Apúrale Porque cuando me lo encontré Ahí lo dejé tirado Ni siquiera lo escondí Entonces capaz que llegas Y ya se lo tragaron Así que Si yo fuera tú Me daría prisa Rápido Rápido, niña Vamos a craftear un poquito de flechas Para tener esto a tope Uh, un zorro ¡Micena! ¿Zorro? Pero que caramba Vieron que ese zorro Se metió al agua Como si Ah, caray Se me va Se me va Se me va Se me va Nada Nada de que se me va Nada de que el zorro Se me escapa Ya tengo para la cena Yomi, yomi Filete de zorrito Vamos Saltamos por acá Por acá Por acá Perfecto Qué suerte tuve De haberme encontrado Esa niña, eh Ahora sí Podemos seguir avanzando En la historia Si recuerdan Rust Dijo que me iba a ver En la puerta De corazón de madre ¿Para qué? Creo que para mí Escucho algo ¿Escucharon eso? Aparecieron los subtítulos Pero no tengo ni la menor idea De qué es Ese lo mato ¡Oh! Sí le di Le alcancé a dar desde este lado No se murió Pero sí le alcancé a bajar Un jamón, ¿no? Ahí va Tercero y jamón Bien Jamoncitos para mí, papá A ver Vamos a quitarle un jamón Jamón Para mí ¿Quién grita? Hay alguien gritando Por algún lado Pero bueno Esta es una misión secundaria Muy seguramente Y no venimos para Encargarnos de misiones secundarias No Vamos a hacer Puras misiones Principales Ahorita Cuando estamos grabando Tal vez haremos Misiones secundarias en directo Tal vez No lo sé Horizon Zero Ha tenido mucho apoyo Quiero aprovechar el camino Para darles las gracias Por todo el apoyo Que le han estado dando A la serie de Horizon Zero En serio Los primeros dos capítulos Han sido una locura Ha tenido muy buen apoyo Tanto en likes Como en comentarios Así que yo les agradezco A todos ustedes Los que dejan su like Un abrazo muy grande Para ustedes Y espero seguir contando Con su apoyo En esta serie Que sigan dejando su like Aquí en la parte de abajo Para que la sigamos subiendo Más seguido El día de ayer La idea era subir Horizon Pero no pude Por la situación De que bueno Muchos se enteraron De que Reaser Estuvo aquí de visita En Aguascalientes Entonces Lo llevé A conocer la ciudad Un poco A que comieran El Cirlón Estucade Que se moría Por comer en el buffet De el Cirlón Así que Ese día Lo dejé Sin video Por esa situación Pero vamos a retomar Todo esto Y gracias a su apoyo Estaremos subiendo rápido Horizon Zero Así que no se olviden De dejar su like ¿Estás lista? Momento de qué Momento de qué Si estoy lista ¿Para qué? Supongo Es el día de la prueba ya Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado Tan cerca Parece que todo Es más grande De cerca Pronto te resultará Familiar Como un hogar No estoy tan segura Busca la gran matriarca Tursa Te ayudará ¿Te preocupa algo más? ¿Algún último consejo? ¿Alguna última lección Antes de entrar? No Ya sabes todo Lo que podía enseñarte El exterior Aprendí de ti No del exterior Pero no sé Si mi arco Y mi lanza Servirán de mucho Allí dentro Con la ayuda Del arco Y la lanza Conseguirás Lo que llevas Tantos años Deseando Ailoy Respuestas Ah si Respuestas Estoy preparada Me dejarán entrar Pues eso también Es otra cosa ¿Seguro que me dejarán entrar? Que si Ailoy Por ley Cualquier niño marginado Puede participar en la prueba Y quien la supere Será un valiente Y dejará de ser un marginado Si lo sé Pero no todo el mundo Respeta la ley Como tu Rust Ten fe Ailoy La tribu Respetará tu derecho No estaría tan seguro De eso Pero bueno Estoy preparada Estoy más que listo Rust No me encontrarás ahí Ailoy Toma ¿De qué estás hablando Mono? ¿Ya te vas a ir? Como recuerdo O sea Ya se está despidiendo Por completo ¿Por qué hablas Como si no fuéramos A vernos nunca más? Pues porque No vamos a vernos Nunca más Ailoy Agarra la onda Tú debes estar Con la tribu Y yo Siempre seré Un marginado Pero ya te dije Que tenía una solución Iré a verte en secreto Seré yo Quien incumpla la ley No tú Ni siquiera Tienes que hablarme Este Vínculo conmigo Será un lastre Para ti Mi deseo Es que te integres A la tribu Y has vivido Suficiente tiempo Aislada Nunca ha sido así No Por tu propio bien Debo irme Donde nunca Me encuentres Esto Es un adiós Uy Pero si tú eres Como el papá De Ailo Y como se te ocurre Pues hasta nunca Lárgate No Pero te encontraré O lo entiendo No pero te encontraré No lo entiendo Algo sentimental Algo sentimental Y bonito Ya veo Entonces Me alegro de tener esto Será Un recuerdo tuyo De lo que hiciste Y de cómo me preparaste Para este día Gracias Pesa bastante Pero la cuerda Es fuerte Que la madre Te bendiga Ailo Ok Pues Y a ti Pues a ti Ok Yo ya voy a estar En la tribu Tú eres el que Vas a seguir afuera Mira Me gusta su capa Está hecha como De plumas De ave A ver si algún día Me consigo De una de esas Porque según Tengo entendido También se puede Tengo que Concentrarme En la prueba Claro Concéntrate Ailo Según yo También Se puede conseguir Ropa en el juego Es decir Puedo Craftearla O O comprarla No sé Pero puedo Cambiarme de ropa Y me va a dar Mayor resistencia Y cosas como esa Mira nigga No te metas Conmigo No sabes Con quien Te estás Metiendo Apártense Apártense Valientes Abran paso Es bienvenida Aquí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven conmigo Pocos Nora Son tan maleducados Como esos idiotas Eres Tirsa Y quien más Iba a hacer Acompáñame Llevo mucho tiempo Esperando este día La que la bendijo Cuando era niña Oh sí Pero por el momento Debo dejarte Tengo más forasteros Que proteger esta noche Tienes ¿Qué? Emisarios De otra tribu Los Karja Vinieron a observar La prueba Y como odian Los Nora Los Karja ¿Karja? Pero eso Es problema mío Hablaremos luego Mientras tanto Disfruta del festival Bajando por el camino A la derecha Encontrarás a un viejo amigo Impaciente Por ver Pero aquí No conozco a nadie Eso dice Lo mejor a él Ya hablaremos Luego Que la diosa Te proteja ¿Qué está pasando? ¿Un amigo? Solo que sea El chavo que salvé En el capítulo Pasado O antepasado En el capítulo pasado No En el antepasado Pero según yo Es el que me vendió El arma Pero tal vez no Y lo confundí Y ese es otro diferente Puede que sí Puede que yo los esté confundiendo Y yo pensé Que al que Le compré el arma No, sí Este es al que salvé Entonces sí Los estaba confundiendo Sí 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 Le metieron un zap Pues aquí estoy Eso de cazar No era mi fuerte En vez de eso Hago prendas Para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Órale ¿Y me vas a dar una? Oh, sí A ver ¿Costar? Nada Es en agradecimiento Por aquel día Hace años Ya era hora Oh, pues Qué buena onda Que todavía exista Gente agradecida En este mundo Porque cualquier otro Hubiera dicho Te la vendo Pero no Él dijo Te la regalo El único problema A ver Quiero ver Cómo se compran Las cosas Con esquirlas Las cosas Se compran Con esquirlas Esta cuesta 50 esquirlas Más Eh Esquirlas Más 5 de chispa Ok Podría comprar Otras cosas Pero bueno Ahorita por lo pronto Me voy a quedar Con este Que es gratis Equipar Claro Lo equipamos ya Y salimos de aquí Te queda a la perfección Sí, ya veo Gracias Tev Nunca había tenido Nada igual Toma Es para ti Creo que te protegerá Mejor que Lo que llevabas Cada atuendo Tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno Justo lo que yo decía No quiero entretenerte No quiero entretenerte más Ve a la logia De las matriarcas Si quieres ver A Tirsa Lo reconocerás Al verlo Un gran edificio De madera Con una multitud Furiosa afuera ¿Cómo mueve la boca? Sobre unos emisarios De otra tribu Sí Por eso está furiosa La multitud Los Kars Ya visitan Nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Seguramente Volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas No De todas formas ¿Lista para agacharte? Qué chistoso Mueve la boca Bueno Es lo que yo les decía La ropa Te da ciertos atributos Dependiendo De lo que te pongas Por ejemplo Lo que conseguí Eso de resistencia Tela de resistencia Al fuego No sé qué era O sea Todas esas cosas Se pueden implementar En la ropa Creo A ver Vamos a checarlo Aquí Es aquí Vamos a creación Aquí tengo este arco No sé si le puedo poner Sí mira Bobina más 6% de daño Esto se lo ponemos al arco Y está listo Ya no le puedo poner Nada más Pero si me voy a la ropa Aquí está Tela más 6% De resistencia al fuego Se lo pongo Y me hago más resistente Todavía Está buenísimo esto Cada vez Oh Este es el otro Mira Garst ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debía comerciar con marginados ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora Aquí me tienes Ok, adiós Es un placer aceptar tus esquirlas Ajá Pero Ahorita no tengo ganas de comerciar Otro día Con mucho gusto Tengo que llegar aquí Vea la logia Aquí están las gran matriarcas Tenemos la prueba Pero tenemos Huesquedes a los que recibir Por dos años hemos estado en paz con los Karya Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz Ok ¿Qué es paz? Los Karya Un anuncio de gratitud ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Oh, qué mala onda! ¡Tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! Soy Oseran No Karya Hablaré sin tapujos El decimotercer rey Sol era un maldito asesino ¡No era! Un tirano monstruoso Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre Como a ustedes Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey lleva muerto Dos años ya ¿Y quién lo mató? El decimocuarto Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa Directo de los labios del decimocuarto rey Por favor ¿Ustedes podrían escucharlo? Y como siempre Hasta que no hay Hasta que no haces que la gente entre en conciencia No ponen atención Un comunicado de gratitud Escrito de mano del rey Sol Mi aparatito está funcionando por alguna razón ¡Óyeme! ¡Ese tipo tiene uno igual que el mío! También tiene uno ¡Ya vengan a arreglar las cosas! Ese pelón tiene uno como el mío A ver, vamos con él Ese es la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya No eres así Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué ocurre? Disculpa Ah Un fallo ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales Le di un toques toques en la oreja Ahora Vuelvo Espera No Luego hablamos Tengo que irme Caray Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Oye ¿Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría esa cosa en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas, a ti te queda genial Ajá, bonita armadura, Olin, buen discurso Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero ¿Calmaste a la multitud? Gracias, no sabía si podría Los Nora siguen enojados con los Carya por los asaltos rojos ¿Y quién los culpa? Ajá Debería ir a la bendición Debería ir yéndome a la bendición Sí Mira, quizá no debería decirlo, pero Es obvio que tu sitio no está en este páramo Eres inteligente, está claro que eres muy capaz Y, bueno, no sé, mírate ¿De qué estás hablando? ¿Le gusta, le gusta? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Hasta te presentaré a mi hermana Ella tiene más contactos que yo ¿No decías que la había capturado y matado el anterior rey Sol? ¡Ja! Capturado, sí Matado, no Hace falta más que unos Carya para acabar con Ersa Se escapó Y ahora es capitana de toda la vanguardia Es una buena historia Algún día te la contaré con un trago Bueno, yo también tengo que ir a eso De la bendición Así que Quizá luego nos Vemos Tal vez ¿Quién sabe? No sé Eso de Vamos Vamos a A mi aldea Y te lo enseñaré todo Como que me hace desconfiar ¿Sabes? Suena medio degenerado eso Así que mejor yo me largo Mi papacito Rost Me enseñó a no juntarme con gente extraña Así que Mejor me voy a ir De aquí Vamos a llegar hasta este punto ¿Y ahora? ¿Estos están haciendo yoga o algo por el estilo? Hola, con permiso Vengo también por eso de la bendición No sé que sea Pero vengo por eso ¿Qué onda? Ajá Ajá Ah, pues qué buena onda, viejita, eh Se ve que usted sí me quiere ¿Qué racistas son las otras? Tienen una Linterna de oración Creada por sus madres Enciendan Ah, ese yo lo conozco La llama En su honor Es el desgraciado niño que me aventó una piedra, ¿no? Creo que sí Casi estoy seguro de que sí es él No ha cambiado en nada Por mi madre No, ni la conociste Por mí No, por Rost El que me enseñó todo lo que sé Y lo que hizo para traerme aquí Claro Me enseñó todo lo que sabía Y last Que ya nunca más lo voy a volver a ver No, casi estoy seguro de que me lo voy a volver a encontrar en algún punto Sino la esperanza de una madre Una llama Es la desgraciante Que se eleva Y vuela con el viento Coordínense, viejas Hasta que el final se cae Están diciendo todo bien disparejas Óiganlas Les falta algo de coordinación ¿No creen ustedes? Les falta bastante coordinación Como que las personas que hicieron el doblaje de esto Metieron a las actrices por separado Y por eso quedó todo descoordinado Debieron meterlas a todas juntas A ver ¿Quién es este? No, no es para acá Es para acá Ah, aquí está Olin ¿Cómo estás? Hola, Olin ¿Sabes mi nombre? Sí, pelón Sí, pelón ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival La verdad no me gustan las multitudes Ajá, cómalo A lo mejor debería Deja de evitar mis preguntas Ok, tranquilízate No tengo nada que ocultar Ah Eso de no tengo nada que ocultar Ya suena sospechoso, eh ¿Dónde encontraste tu foco? Nunca había visto a nadie más con un foco ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas Al norte de la conquista Así llamamos al hogar de los Osiram Ahí arriba Hay profundas vetas de metal Hay gigantes de acero medio enterrados Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña Tus ojos brillan Encontré mi foco en una cueva como la que describes Unas ruinas de los antiguos Cuando era chiquita Algo está Algo está ocultando este tipo Cuando hablé contigo antes Hiciste un gesto como de dolor O de miedo ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada Ya te dije Que fue un fallo Pasa todo el tiempo A mí no me engañas Nunca me ha pasado ¿Por qué mientes? Nunca me ha pasado El mío nunca ha funcionado mal Y lo tengo desde que era niña Pues el tuyo está mejor Esta tierra debe estar llena de reliquias Con tus miedosos Nora Que no se atreven a entrar en las ruinas Porque creen que las ruinas están malditas Pero yo no opino igual Estoy de acuerdo con las Nora El saber es una maldición Ah Ah Prefieres vivir en la ignorancia ¿No? ¿Tenemos este dispositivo en común Y estás impaciente por dejar de hablarme? Ah Ya tengo los amigos que necesito Chica No quiero molestias Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte Creía que serías diferente No es nada personal De verdad que no Deberías Intentar disfrutar esta noche Mañana es un gran día Aprovecha siempre el momento Bueno pues No me voy feliz No me voy feliz Yo sé que ese pelón está ocultando algo Y lo que sea que esté ocultando es importante Lo voy a averiguar tarde o temprano Eso Eso tenganlo por seguro Pero mientras tanto Me hace dudar de su integridad Aquí guardado rápido Bien Aquí aventamos un guardado rápido Y llegamos hasta este punto Hola señor Vengo por la bendición Despojo sin madre Ah Hijo de tu repipín Chama ¿Cómo me llamaste? Busca tu cama marginada Y sueña con ganar la prueba Es lo más cerca que estarás de eso Anda Hijo de la guayaba Ahorita vas a ver Ah ¿Esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia Creía que eran las letrinas Tu presencia aquí es una burla Ándele La puerta en la cara Por maleducado este racista Discriminativo Asesino loco Mira quien viene del exterior La marginada Sin mate Cállate Draco Malfoy Veo que conservas la cicatriz Donde te golpeo la piedra Que te lancé Eso si es un preciado recuerdo A veces eres un auténtico cretino Bast Ya basta Les dije que era el niño Que me aventó la piedra Es mi momento de desquitarme Vamos a aventarle Una Gusto Pero tengo piedra Toma Toma Ay no le puedo aventar una piedra Que loco Debería poder hacerlo Ya te vistes como los verdaderos Nora Aunque no engañas a nadie Entonces así van a ser las cosas contigo Así van a ser las cosas con todo el mundo Marginada No me estés fastidiando niño No a corazón de madre Y desde luego la prueba no es tu lugar Voy a ganar Tienes miedo Tienes miedo Lo presientes Ya sabes que vas a perder He entrenado toda mi vida para la prueba No te tengo miedo No le tengo miedo a nada ¿En serio? La confianza es silenciosa Tú no Pienso en el día en que te hice esa cicatriz Es un preciado recuerdo Sí La cara que pusiste cuando te quité esa piedra De la mano fue muy graciosa Pero supongo que esa parte de la historia Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Sí, claro Qué aburrido Es hora de que Bast duerma un poco Tú serás la que se sorprenda mañana marginada No yo ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa Ya lo veremos Ya lo veremos Maldito niño Desgraciado Draco Malfoy Yo voy a ganar esa prueba Ah mira puedo hablar con ella también Buen trabajo con Bast Eso le cerrará la boca Hasta mañana al menos Creo que no nos conocemos Soy Eloy Ah, sé quién eres La competencia La marginada Los demás acabarán la prueba La mayoría Pero ganarla Estará entre Bast Tú O yo Bala Eso es lo que tú crees niña Justo en conocerte Bala Es cierto Pienso ganar mañana No hay que celebrar la victoria antes de tiempo chica Eso me lo enseñó mi madre Ahora si me disculpas Voy a dormir un poco Quiero estar bien descansada mañana Cuando te deje por los suelos Tu catre está ahí cuando lo necesites Ok Mi catre Gracias Mira No es por ser presumido niña Pero yo soy la estelar de este juego Así que De que voy a ganar Voy a ganar Eso ni siquiera lo dudes Este juego es mío Bueno Tu primer día en corazón de madre ¿Qué tal? Nunca has dormido en una choza Nora No hay mucha intimidad No hay mucha intimidad No, ya me di cuenta Uno no se puede ni poner La pijama A gusto aquí Lo odio No está mal Demasiado blando Comodidad y distracciones Eso es lo que creo La comodidad no es mala La comodidad es debilidad Hablas igual que mi madre Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres Mientras tanto descansa un poco Ok Corazón de madre Misión principal completada Eso significa que voy a dormir Y en cuanto despierte Sí, claro Ya vamos rumbo a la prueba Vamos caminando rumbo al sitio donde está la prueba ¿No? Quiero pensar que sí Ahí hay armas y toda la cosa Tiene que estar complicada la prueba Por lo menos más difícil que el dientes de sable metálico que maté en el capítulo pasado Sí, sí, tiene que ser Ah, míralo hasta caballeroso se porta el muchacho Deja subir a las damas primero Subanle, subanle tranquilas señoritas Subanle tranquilas señoritas Claro, tenía que ser Pero lo que tú no sabes niño Es que tienes que guardar las energías para la prueba Tú te las estás acabando antes de tiempo Ellas están usando el cerebro Ellas están usando el cerebro y primero guardan las energías Para el momento de la prueba Echar el 100% Ese es el desgraciado que me habló feo en la puerta, ¿no? Sí, creo que es él ¡Valientes! ¡Prepárense! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Que me venzan Cuando me hayan derrotado en la prueba ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Qué dijeron? ¡Uy! ¿Hay que dispararles? O sea, ¿se trata del que mate más o qué? ¿Se trata del que mate más? Pues ¡Mira esto! ¡Mira esto! De aquí Esta cosa está destruido Bien, perfecto ¡Perfecto! Bien ¿Qué me dará esta cosa si lo destruyo? ¿Qué me dará si lo destruyo? ¿Tengo que sacarle el corazón? Trofeo de la prueba ¡Lo tengo! ¡Gané! ¡Ah, caray! ¡Ay, hijo de su repipincha! ¡Mato! ¡Ok! Parece que necesitarás otro No hay problema No hay problema Ese lo conseguí fácil, ¿sabes? Ese lo conseguí muy, muy fácil Conseguir otro no será problema No será problema para mí ¡No será problema! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le tengo que dar en el tanque Si logro darle en el tanque ¡Ahí sí! ¡Ah, carajo! Bueno, en el ojo entonces ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¡Ahí está! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡Claro que lo destruyo! Agarramos el trofeo otra vez ¡No vamos! Esquirlas de metal Esto, ya vi que las esquirlas sirven para comerciar Así que lo mejor será conseguirlas siempre que pueda Siempre que pueda agarrar esquirlas Las voy a conseguir ¡Yo no sabía! No sabía que las esquirlas eran las que servían para comerciar Yo creí que eran para la punta de flecha Pero ahora que lo veo Tengo que agarrarlas Me siguen diciendo marginada estos desgraciados Ok, ahorita los voy a alcanzar No hay problema Se me adelantaron y todo porque El imbécil ese me rompió mi primer trofeo que había agarrado ¡Vamos, vamos! ¡Alcánzalos, Eloy! ¡Tú puedes! No se trata de convertirse en valiente nada más Hace un año cayeron dos Se está derrumbando Hace un año cayeron dos Pues yo voy a hacer la tercera, fíjate Sí se va a aventar el salto ¡Sí se va a aventar el salto! Se lo avienta, se lo avienta ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! Lo logré ¡Cállese, viejo! ¡Cállese! Yo hago lo que se me pega la gana A ver, vamos por acá Brincamos de este lado ¡Bien! Voy yo, voy yo, voy yo Yo voy ganando, ¿no? ¿Yo voy ganando? ¿Quién va ganando? Ya los alcancé ¡Corre, corre, Eloy! ¡Corre! Los vas a alcanzar Créeme, los vas a alcanzar Pronto, 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 pronto Sigue avanzando, sigue avanzando Rápido, rápido Aquí a la derecha Aquí a la derecha Otra vez ¡Ya los veo! Ya los veo, creo que vamos muy parejos Creo que vamos parejos Vamos parejos Vamos parejos ¡Ya les dio miedo! ¡Ya les dio miedo! Los estoy alcanzando ¿Es por acá? ¿Es por acá, no? Bajar en rapel ¡Eso! ¡Oh! Eso nunca lo había hecho Esto es algo nuevo Esto es algo nuevo que la mona nunca había hecho Y cada vez me va sorprendiendo más la cantidad de cosas que le metieron a este juego Se no puede pasar un capítulo sin que pase algo nuevo Sin que descubra que Eloy puede hacer cosas nuevas Sube, sube Ya, vas ganando, ¿eh? Acabo de ver un tipo subiendo del lado derecho Pero yo tengo que subir por aquí Y ya llego ¡Uy! Este puente es de metal Significa que estamos en unas ruinas del mundo metálico O tal vez sea la columna vertebral de alguna máquina gigante, tal vez Eso me da... ¡Uy! Vean esos gusanotes de metal Se me hace que sí, ¿eh? Son los restos... Los restos... Vamos, tú puedes De una máquina gigante No puedo dejar que me ganen Si en algún momento me saliera una cosa de esas Estaría épico ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado, tío! ¡Cállate, maldraco malpo! ¡La marginada no ganó! ¿Una marginada? ¿Ganar la prueba? ¡Jamás! ¿Por qué es una valiente a partir de ahora? ¡Tómala! ¡Ella ganó! ¡Todo todo! ¡Si ponen su trofeo en el altar! ¡Pero Eloy! ¡Antes marginada! ¡Y ahora valiente! ¡Es la primera de todos! ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó? ¡El Draco malpo... ¡No! ¡Oh! ¡Ya se echaron a otro! ¡No! ¡De hecho, a la misma! ¿Quiénes son esos infelices? ¿Qué les pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se los están torciendo a todos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vénganos bajo control hasta que lleguen los demás! ¡No podemos quedarnos! ¿Pero qué pasa? ¡Esa es la salida! ¡Pero no lo lograremos bajo ataque! ¡No atacarán si mueren! ¡Yo me los voy a torcer! ¡Mátenlos ocupados y encontraré la manera! ¡Paz! ¡Paz! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Mátenlos! ¡Tengo que deshacerme de ellos! ¡No puede ser posible! ¡Pero estos infelices de dónde salen! ¡Oh! ¡Pero cómo disparan, eh! ¡Pero cómo disparan! ¡Tengo puntería! ¡Tengo puntería suficiente! ¡Tengo puntería suficiente! ¡Es imposible! ¡Yo tengo puntería suficiente! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores, Draco Malfoy! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Y las penas se van cantando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me dieron un flechazo! ¡Uy! ¡Cúrate! 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 ¡Me tengo que curar! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dieron otro flechazo! ¡No puedo creerlo! ¡Este lo puedo matar con una lanza! ¡Así! 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 ¡Bien! Y ahora me alejo! ¡Rápido! ¡Este también! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Un lanzazo! ¡Pero qué power! ¡Eh! ¡No estaría de más checar qué es lo que tienen! ¡Ah! ¡Una poción! ¡Vi bien! ¡Me dio una poción! ¡Agarramos esta planta que también me da salud! ¡Ehm! ¡Vamos a subir de este lado! ¿Qué? ¿Por qué no sube? A ver, registrar cadáver, esquirlas de metal ¿Qué tenemos por acá? ¡Más salud! Voy a subirme porque aquí hay un tipo ¡Que es este! ¡Me está cayendo gordo! ¡Muerte ya, infeliz! ¡Anda! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Que se muera con estilo! ¡Que se muera con estilo! ¡Ya! ¡Lo logré! ¡Ja, ja! ¡Ya ven a qué le tenían miedo, señores! ¡Yo estoy con ustedes! ¡Carajo! ¡Vienen más! Creo que ahora sí es hora de correr, ¿eh? Ahora sí es momento de correr, son demasiados ¡Pero por qué nos quieren matar! ¿Quiénes son? En primer lugar, ¿quiénes son y por qué nos quieren matar? ¿Qué les pasa? A esa la van a matar y por andarse atravesando así a los túneles ¡Uy! Yo me los tuerzo, yo me los tuerzo Voy a agarrar esta planta Voy a agarrar esta planta Aquí tenemos un cofre Este cofre, ¿qué tendrá? Es que la tan, tan, tan Bien, todo me lo llevo Todo lo que se pueda ¡Ah, caramba! ¿Y este de dónde salió? ¡Infeliz! Ni siquiera me avisó cuando apareció Bien Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a sacar una flecha Así No, no funcionó Vamos, uno fuerte Un golpe bastante fuerte Y certero, y certero, y certero ¡Vamos! Bien Dos de un tiro, ¿eh? Me torcí a dos de un tiro Poción y flechas Perfecto Este tiene poción Y flechas ya no necesito ¡Uf! Estos tienen flechas incendiarias Voy a sacar yo también flechas incendiarias A ver si me los puedo reventar Con esto ¡Oh! ¡Oh! Bien Así Así poco a poco Poco a poco ¡Oh! Con flechas incendiarias Con flechas incendiarias Bien Ahí hay otro Me lo torzo No le di No le di Ahí está ¡Ah, carajo! ¡Infeliz! ¡Buena! ¡Bien! ¡Uy, me muero! ¡Uy, me muero! ¡Ay, jale! ¡Ay, jale, jaleo! Por poquito y me tuercen ¡Bien! Le cayó una flecha de su propio amigo, creo Le cayó una flecha de su propio aliado Va una Van dos Bien Una se la metí en el aire Y muerto ¡Excelente! ¡Excelente! Agarramos esta planta ¡Es imposible! Saqueamos este cadáver Para obtener otra poción Ya no puedo Ya no puedo obtener otro de estos Aquí tenemos más cosas ¿Puedo craftear más flechas? No De esta sí Vamos a craftear unas cuantas Porque son las que voy a estar utilizando Vamos a darle a este Uno Dos Y Tres Bien, muerto Y A este Ese que está ya escondido ¡Asómate, cobarde! ¡Asómate! Es todo lo que necesito No, no se va a asomar Voy a dar la vuelta Hacia acá Y voy a subir Eso ¡Eso! ¡Eso! Bien Eliminado Perfecto Quitamos No sé qué era eso que me dio Pero era como una cajita Era como una cajita con algo No sé qué Tranquilos Yo los protejo, amigos Mientras yo esté aquí Nada les pasa Uy, ella se quedó ahí solita Ahora, bajen mientras aún podamos Ya se murió, eh Ya se murió No, 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 no lo hagan No lo hagan No, sí Lo lograron Qué bien Ay, hijo de su Ese trae una metralleta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene una metralleta ¿De dónde la sacó? ¿De dónde caramba sacas una metralleta? Por favor No, eso ya es injusto, eh Ya los mataron a todos Ahora sí estoy solita Solita, cucurumbe Ay, solita Totalmente solita Me voy a torcer a este Creo es el de la metralleta Uno menos Bien Otro Bien Otro Bien Con el fuego Le voy a estar bajando bastante Si le sigo dando con fuego Le voy a bajar bastante Hay alguien justo aquí A este me lo voy a Aventar con una de estas Y luego regresamos de este lado Ahí está Creo que con eso ya Me deshago de él por completo Vámonos Vámonos Bien Uy, no se murió Uy, no se murió Bien, ya con eso Ya con eso debería morirse No debería aguantar tanto Digo yo Bien Ya con eso se muere aquel Espero Uf Ya muere Infeliz Muere Oh, desgraciado Pero cuánto aguanta Bien Muerto Y muerto Muerto Muérete Tiena Eso Oh, este apareció en verde Este apareció en verde Tiene algo bueno Esto Bien Me lo llevo Claro Claro que me lo voy a llevar Ah, muere Muere, muere, muere No, no me mates Uy, estuvo a punto, eh Estuvo a punto de matarme ¿Qué me dropeó? Este no dropeó nada Vamos a curarnos Y Más flechas incendiarias Bien Ya con esto Ya con esto lo hago Vamos a quitarles a estos Este tiene flechas No me sirven La planta medicinal Sí que me sirve Así que vamos acá Aquí hay algo Oh Es el arma Es el arma Es el arma Metralleta Metralleta Metra 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 Fácil Fácil No, pues ya con la metralleta Ya con la metralleta Era invencible Que no manchen ¿De dónde la habrán sacado? Oh También tiene uno de esos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué también tiene uno? Ah, caramba Ah, caramba Suéltame Suéltame, portachón Suéltame, portachón Yo nada más estaba jugando Por favor, suéltame No lo hagas No No me puedo morir No me puedo morir Ah, caray Sí me cortó Eh, Rost Bien Llegó a defender Sabía que yo no me podía morir tan fácil Eh, no, 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 Rost No dejes No dejes que te maten Bien Bien Dale, tú puedes, Rost Yo confío en ti Tú puedes, tú puedes Oh No, 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 no lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que pasar esto? No puede ser No puede ser Ya me quedé sin papá Eloy Eloy Levántate Ahora tiene la rajada en la garganta Eloy Levántate Te tienes que salvar, Eloy Eloy Ah, carajo No No Puedo Creerlo ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto justo en el tercer capítulo? No puede ser No ¿Por qué siempre se mueren los jóvenes? Bueno, no Rost ya estaba viejito ¿Pero por qué tenía que morirse? Era buena gente ¿Estoy soñando? ¿Alucinando? ¿Estás soñando o alucinando? No sé Se muere Ok, me salvaron las viejitas Las viejitas me salvaron ¿Por qué estás soñando como cuando era niña? Uy, ¿qué era eso? Ella debería estar cerca de su madre ¿Pero quién es mi madre? No sé quién es mi madre ¿Qué es eso? Eloy Lo siento mucho No, pues Ese no es un sueño Ese es una pesadilla Ay, hijo de su madre Tengo un pelo flotante ¿Qué carajo? No puedo creerlo Esto ya es el colmo De los colmos No tengo mi chip Mi comunicador O lo que sea Eso Mi foco No lo tengo No tengo mi foco Entonces, ¿qué procede? Debieron encontrarme Antes de desangrarme ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? No lo sé No lo sé ¿Dónde estoy? Acabo de alcanzar el Nivel 6 ¿Qué bien? Pero yo me pregunto ¿Dónde están mis cosas? No tengo mi arco No tengo flechas No tengo nada ¿Tengo piedras? Tengo una piedra Eso podría ser bueno Bueno, como sea Esto se está poniendo épico No sé ustedes, señores Pero para mí Se está poniendo cada vez Más épico Si yo fuera a ustedes Le daría like a este video Pero ya Porque la historia Se está poniendo Verdaderamente interesante Espero que el episodio Les haya gustado A mí me encantó Cómo va quedando La historia poco a poco Así que espero Que a ustedes también Les haya gustado Y que sigan apoyando La serie con su like Ya saben que pueden Dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Si saben de alguien Que le guste Horizon O que quiere ver los gameplays Pues díganle Epsilon está subiendo Horizon Zero Y no te puedes perder Estos gameplays No puedo creerlo Si se quieren enterar De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Ya saben que aquí En la descripción Están mis redes sociales Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Eso se escuchó muy duro Chao Andale Así se escucha mejor Ah que cosas Las armas y municiones No sirven para nada Pero yo tengo Una Piedra Toma Duda mucho Que las piedras sirvan De algo Que caramba No puedo hacer nada No tengo armas No me dejaron Ni siquiera de cenar Nada Oh mira Recogí mi piedra Bien Bien Esto de los puntos De habilidad Donde se mueve El menú no está disponible En este momento Me lleva Estoy en una especie De cueva Oiganme Esto de arriba Parece metal Estoy dentro De unas ruinas Metálicas Si Estoy dentro De unas ruinas Metálicas Lo acabo de descubrir Nada más que las convirtieron Como en una especie De cueva Porque ya son Antiguas Oh que bien Que bien Tienes 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 Tienes